La Universidad Catalana Pompeu Fabra, TN.com.ar y Google, lanzan una propuesta innovadora. Juntas dictarán en la Argentina el posgrado en periodismo digital, una propuesta educativa diferente para aprender las nuevas herramientas de la comunicación del futuro. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y TN.com.ar lanzan una propuesta innovadora y de alto impacto educativo. Juntas Unidas dictarán en la Argentina el posgrado en periodismo digital. ¿Cuál es la importancia del periodismo digital? Es que de hecho, periodismo o es digital o no es. Yo creo que no es un tema de si es más o menos importante. Hoy en día no podemos concebir el concepto periodismo sin entender que este tiene que estar por las vías por las que hoy la gente consume la comunicación y estas vías hoy son la digitalización. Con el título avalado por una de las universidades más prestigiosas del mundo. Con la experiencia del portal que reúne a la mayor comunidad de periodismo ciudadano de habla hispana. El posgrado en periodismo digital se impone como una de las alternativas de especialización más atractivas del momento. Son 150 horas de las cuales 100 horas van a ser presenciales en el aula de la universidad aquí en Buenos Aires y 50 horas en el campo virtual de la universidad. El posgrado tiene una duración de 6 meses y se va a cursar una vez por mes, jueves por la tarde, viernes todo el día y sábado por la mañana. Esto permite que el que trabaja pueda hacerlo sin ningún problema. Los docentes más destacados en periodismo digital de Cataluña y Argentina impartirán las clases teóricas y prácticas. Modernas y veloces aulas virtuales facilitan cursar el posgrado bajo el sistema semipresencial. Sitios interactivos 2.0 permiten profundizar el nivel académico y optimizan el tiempo de los alumnos, becas, equipos, desarrollos de proyectos y la oportunidad de darle calidad a tu futuro. Cimentar la práctica del periodismo en libertad con las herramientas de hoy y del mañana. Posgrado en periodismo digital. La propuesta de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, itn.com.ar